El artífice de esta gran transformación es este hombre, Jaime Alcántara o simplemente Raf. Hace más de siete años camina por las calles de Lima buscando en el suelo todo lo que el mundo ignora. Expreso a través de mi arte en este espacio que no es muy usual para hacer arte, valga la redundancia, pero yo lo transformo y hago este espacio una galería de arte. Para desarrollar el arte pavimental, Raf utiliza solo dos herramientas, su creatividad y una simple tiza. Este artista de la calle ha realizado más de mil obras, aunque no todo ha sido fácil. En varias oportunidades le ha tomado un día entero desarrollar sus pinturas. El peruano de a pie no sabe de galerías, por lo que asegura busca democratizar el arte y llevarlo a la gente. La pintura salen de las grandes galerías y se apoderan de las calles a través del arte con tizas o arte pavimental. Esto es una muestra de lo que el colectivo Ucupacha desarrolla. Pero el mensaje de este atípico artista va más allá de la simple estética. Eso es lo exquisito del arte efímero, de estar en la calle, la sorpresa que te puede ocasionar en el momento. La adrenalina misma que sabes que en cualquier momento la policía te puede detener, qué sé yo. Y eso es lo que alimenta el hacer tus cosas. Si no, no estás haciendo arte urbano. Con permiso ya es otra cosa, pero no es arte urbano. Entonces esto es tomar el espacio y lo que venga. Dicen no buscar el aplauso de la gente, ni las monedas de nadie. Pero por la voluntad general del pueblo y el apoyo que le confiere, las acepta. Gracias, gracias. Aquí se muestra cómo el pueblo le da valor al arte. Gracias señora.